¿Permiso? Sí, discúlpeme que me metan en su casa pero sucede que este domingo, hoy domingo 7 de marzo y a las 12 menos cuarto de la noche arrancamos con Juan Larena con Ringside en el aire así que no se olvide, esté atento usted sabe que estamos en ECO, que estamos en AM 1220, que estamos a las 12 menos cuarto de la noche con todo el boxeo y con Juan Larena ni más ni menos ¿Cómo no vamos a estar contentos? Si volvemos con Ringside en el aire ¡Los esperamos!